Orando 5 minutos con nuestro Padre Dios, la oración más poderosa, escucha y mira lo que pasa el día de hoy en tu vida, por favor, no la ignores. Para reforzar esta oración, escribamos en los comentarios, amado Padre Celestial, concédeme tu gracia en esta humilde oración, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Santo bendito seas, mi Señor, dando inicio a este nuevo día, me doy cuenta cuán grande es tu misericordia y tu bondad con todos tus hijos. Gracias, Señor, por esta hermosa creación que le permites al sol brillar, a las aves cantarle al alba y a este, hijo tuyo, abrir los ojos y ver la luz de tu hermoso amanecer. Gracias, Señor, por estar conmigo, por cuidar de mí mientras dormía y porque tú siempre me das un motivo nuevo para alabarte y glorificarte en tu santo nombre. Gracias a tu infinita misericordia puedo ser testigo de tu gran amor que se manifiesta en todos los que en ti creemos. Gracias, mi buen Señor, porque puedo tener un hogar, el calor de mi familia y la salud que me brindas, piadoso Padre Celestial, te pido por mi familia, por los inconvenientes que atravesamos, por los momentos duros que nos toca enfrentar y por los rencores que debemos de erradicar de nuestros corazones, concédenos en este día prosperidad y mucha bendición. Mi buen Señor, quiero pedirte que en este día me llenes de bendiciones, llévame con bien a cada uno de mis destinos, ayúdame a cumplir todo lo que me planteé para este día. Y si tengo algún imprevisto, ayúdame a superarlo, piadoso Padre, solo tú conoces mis cargas, mis dudas y mis temores, por eso en este día te pido que me ayudes a dejar toda desconfianza a un lado y me hagas ser valiente, acompáñame a donde vaya por favor. Sé mi fortaleza, mi escudo, mi protector y esa guía que necesito para no caer en la perdición ni en los pecados, Señor misericordioso, de manera especial quiero ponerme a los pies de tu cruz, poner a todas las personas que necesitan de ti, a quienes no tienen un empleo, un hogar, un techo que los resguarde del frío, una familia que los acoja, los que no tienen el pan de cada día, ayúdalos Señor, te pido por los dolores o enfermedades que puedan estar pasando. Ayúdalos a comprender que no hay dolor, que tú no sepas y que deben depositar su fe y su confianza en ti, Señor, mi buen Señor, gracias por la oportunidad que hoy me has dado, de amar, servir, ayudar, trabajar y prosperar en este lugar donde vivimos y a donde nos has traído, derrama Señor, tu gracia sobre este siervo tuyo y sé mi guía por el resto de este día. Gracias mi Señor, por este día que estoy empezando, con mucha fe y optimismo, quiero vivir bajo las alas de tu amor y que seas mi compañero siempre. Gracias Señor, por colocar frente a mi mesa a las personas que después de ti son las más importantes para mi vida, mi hermosa familia, porque tenemos un hogar para compartir el pan que también nos otorgas con mucho amor a diario, un techo seguro para salir y regresar de nuestras actividades. Mi buen Señor, en esta mañana quiero entregar todo a tu divina voluntad para que así pueda ver lo bueno para mí dentro del sendero que tú dibujaste. Señor, alabado seas mi Señor, porque has mirado mi pequeñez con suma misericordia y me sigues eligiendo cada día. Hoy, Dios de amor, te entrego la vida de aquellos que no le encuentran sentido a su andar por el mundo. Devuélveles la esperanza y dales una mirada con mayor convicción. Señor, cuídame de todo peligro y aleja el temor de mi vida para ser valiente en todo lo que se presente frente a mí. No permitas que caiga en tentación. Mi buen Dios, agradecido estoy por tu bondad, porque sé que es por ti que hoy estoy de pie. Es por ti que este nuevo día voy a emprender una nueva vida. Señor, permíteme que tu mano poderosa me guíe por los senderos de este día, caminos desconocidos que recorro para cumplir el propósito de mi vida. Padre misericordioso, camina a mi lado. Muéstrame lo que deseas de mi vida. Ayúdame a tomar las decisiones que me lleven hacia ti. Señor, no permitas que en el camino me desvíe. Enséñame, Señor, a amar a mis semejantes, a ser menos egoísta y ayudar a los demás, y sobre todo, a vivir confiado en que tú, Señor, tienes el control de mi vida. Enséñame, Señor, a moldear mi carácter para siempre conservar un humilde corazón y puro que refleje tu amor. Que siempre esté listo para llevar tu amor a quien lo pueda necesitar. Hoy reformo mi fe contigo, mi Dios. Sin ti nada somos y deseo que seas la luz que ilumina mi ser en cada minuto de mi vida. Ven a quedarte aquí conmigo en este nuevo día. Dios de sabiduría, en esta mañana pongo todo lo que vaya a realizar. Ilumina mi camino y guía mis pasos por el camino del éxito, por sendas de amor, el respeto y la abundancia. Dame el discernimiento para desarrollar mi mente y mi inteligencia tomando buenas decisiones. Seas la fuente de mis fuerzas. Ayúdame a seguir a lo largo del camino y a servirte de la mejor manera para ver el final de una hermosa luz reflejada en tu rostro. Padre eterno, te pido por los corazones de todas las personas para que les limpies de toda angustia y sane las heridas de su alma con tu poderosa mano. Hazme caminar valiente por tus senderos y tomado de tu mano. Ayúdame a conseguir los anhelos que tengo para hoy. Piadoso Padre, ten misericordia de este mundo que cada vez está más abatido, complicado y rutinario. No permitas que te olvidemos, Señor. Limpia los mares de sus mentes. Dales una razón para que giren su mirada hacia ti. Ayúdame en este día a ser un reflejo de tu amor y poder encontrarte en medio de mi confusión, a poder reconocerte y buscarte sin cesar. Úsame como instrumento para llevar un mensaje de salvación y la venida de tu reino a las personas que lo necesitan, a los que no te conocen y quienes viven a tus espaldas. Me dispongo a iniciar este día con la certeza de que siempre caminas a mi lado. Mantente cerca, Señor, de mi vida, para que los males que me aquejen se vayan de mi vida y que hoy sea de mucho provecho. Te lo pido en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor que viva y reina, en la unidad del Espíritu Santo. Amén. Hermano, hermana, les agradecemos de todo corazón que nos hayan acompañado hasta el final. Recuerda dejar tu amén y reaccionar. Por favor, haz la caridad de compartir este video con las personas que más quieras para que sean bendecidas al escucharlo. No olvides seguir nuestra página para que no te pierdas nuestras oraciones que compartimos diariamente. Gracias, que la bendición de Dios esté con ustedes siempre. Así sea. Antes de terminar, te invito a que veas el comercial que sigue. Con eso me apoyas bastante para estar agregando contenido para ustedes. Muchas gracias. Que Dios los bendiga a ustedes y a su amada familia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.